¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Saluden desde allá! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡La clase va a empezar! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Saluden desde allá! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡La clase va a empezar! ¡Hola, amiguitos! Les presento el color rojo. ¿Lo habían visto antes? Sí, rojo como la frutilla. ¿Y rojo como qué más? ¡Como la manzana! Y en nuestro cuerpo hay algo rojo. ¿Qué será? ¡El corazón! ¿Vieron? ¡Hay muchas cosas de color rojo! ¡Hola! Hoy soy el color azul como mi ropa. ¿Cómo creen que suena el color azul? ¡Ah, muy bien! ¡Yo me imagino que es un sonido grave y profundo! Porque, ¿qué cosas son azules en la naturaleza? A ver... ¡Sí, el mar y el cielo! Aunque en el día es un azul claro y brillante, y en el la noche es un azul profundo y oscuro. Por eso me imagino que el azul es un color cálido y grave. ¡Hola, amiguitos! Hoy soy el color amarillo. ¿Saben qué cosas son de color amarillo? ¡Sí! Puede ser un plátano o un patito, a lo mejor una flor como el girasol. ¡Sí, correcto! También puede ser como el sol, brillante. Y así yo me imagino que también suena este color. Entonces, acompáñenme y escuchemos cómo suena el color amarillo. Ahora les voy a presentar la canción de hoy. Ella se llama Fray Santiago y la letra dice así. Fray Santiago, repitan conmigo. ¡Duerme usted! ¡Suenan las campanas! ¡Ding, dong, down! ¡Otra vez! Juntos, Fray Santiago. ¡Duerme usted! ¡Suenan las campanas! ¡Ding, dong, down! ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar la canción. Fray Santiago, Fray Santiago, Fray Santiago, Fray Santiago. Amigos, se fijaron como cada color también tiene un sonido. Y se pueden mezclar, combinar. Sí, tal cual como si estuvieras pintando un cuadro. Así pintamos los sonidos. Entonces, acompáñenme con esta canción. Fray Santiago, Fray Santiago, Fray Santiago. Suenan las campanas. 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 ¡Ding, dong, down! ¡Ding, dong, down! Para la siguiente actividad necesitan un pañuelo. Vayan a buscar cualquiera que tengan en sus casas. Bueno, ¿ya lo tienen? Con la ayuda de nuestro pañuelo y una música que vamos a escuchar, vamos a pintar los sonidos en el aire. ¡Bien, vamos! ¡Síganos desde sus casas! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tijeras ¿Ok? Comencemos Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar en distintos tamaños las bombillas Si ustedes tienen dos bombillas en casa ya está muy bien para hacer esto Con una también lo pueden experimentar Y con más de tres, yo tenía solo tres, también puede ser También pueden cortar una bombilla a la mitad para usar dos más pequeñas ¿Ok? Vamos a cortar tres tamaños de bombilla Vamos a dejar una larga, una mediana y otra más pequeña Y enseguida vamos a elegir uno de los extremos Y lo vamos a sellar doblándolo bien Miren, lo doblamos muy bien Y le ponemos nuestra cinta adhesiva para que se selle ¿Ok? Y lo dejamos así, completamente sellado Vamos a hacer eso mismo con nuestras otras bombillas Vamos a doblar un extremo Y lo pegamos con nuestra cinta adhesiva Que quede muy bien sellado porque la idea es que no salga el aire por ahí Que quede atrapado dentro Y luego la tercera Doblamos Y pegamos nuestra cinta adhesiva Ok Y ya tenemos listo nuestra primera zampoña ¿Quieren ver cómo se escucha? Fíjense La más grande suena más grave Para que suene, tenemos que poner nuestra boca como si fuéramos a decir la letra U Luego la mediana Suena más agudo Y luego la pequeñita Más agudo todavía Incluso las podemos juntar las tres Así y hacer un acorde O mover nuestra boca así ¿Ya ven? Pueden hacer su propia zampoña con distintas bombillas Si tienen más grandes o más pequeñas También les sirve Lo importante es que suenen con nuestro soplido Y si graban sus videos Recuerden mandarlos al hashtag que aparece en pantalla Amiguitos Recuerda buscar tu pañuelo y bailar como bailamos nosotros Grábate siempre y dile a tu mamá, a tu papá, a tu hermano Que nos manden los videos con los hashtags Recuerda que en el próximo video haremos más instrumentos musicales Así que no te lo pierdas Chao 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 ¡Gracias!